No le dije para levantar el ánimo el videoclip. Se sacan la mugre todos, por riguroso orden. Ya viene el homenaje a Colo-Colo, Colo-Colo campeón, gran figura invitada especial de Zoom Deportivo. El fútbol, dentro de un ratito, luego de esta pauta. ¡Suscríbete al canal! Adams, el hombre en esencia. Cada mañana, un recorrido por Chile y el mundo. Cada mañana, usted comienza su trabajo con un recorrido por Chile y el mundo, junto al equipo de Las Últimas Noticias. Un diario con Las Últimas Noticias. Adidas 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 Copión, pluma, no, bototo. Matrículate con pluma y rechaza a los copiones. Bototo, nadie puede, loco. Ponte pluma. Lunes, 21.30 horas. La fuerza, el ritmo, el rock de Bon Jovi en Chile. Toda la emoción vivida el martes 6 de febrero en el Estadio Nacional. Bon Jovi en Chile, lunes, 21.30 horas, en Televisión Nacional. Invita Pepsi, el sabor de la nueva generación. Y The House of Visero. Esta es una de las direcciones más conocidas en el mundo del cine. ¿Se acuerda cuando estuvimos en California, visitando las instalaciones de UNOCAL 76? Es una de las compañías petroleras de mayor tecnología en el mundo. Y gracias al inmenso avance tecnológico, nuestras vidas han cambiado. Aquellos discos de los tiempos de Gardel evolucionaron, gracias al láser, en uno como este. De sonido perfecto. Justamente, buscando la perfección, se decidió la construcción en Chile de un centro de desarrollo tecnológico y una planta de lubricantes UNOCAL 76. Se utilizará el análisis orátomo como control de calidad y una formulación automática computarizada. En lubricación, prefiera lo nuevo. Prefiera UNOCAL 76, su acceso a los avances de hoy. Subestimar a un luchador como él es peligroso. Enfrentarlo en el ring es suicidarse. De los creadores de El Gran Dragón Blanco, una nueva película con Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme es Kid Boxer, el nuevo guerrero. De los creadores del Dragón Blanco ha vuelto Jean-Claude Van Damme con su nueva película, Kid Boxer, el nuevo guerrero. Véalá en los cines Rex 1, Metroval 1 de Valparaíso, Ducal de Concepción y Rex de Rancagua, mayores de 14 años. Mi Bobby sí que es fiel. Sin duda, el mejor amigo del hombre. Va conmigo a todas partes. Como lo admiran los vecinos, me envidian. Es que yo me preocupo de él. Lo regalaré de pronto para que esté limpecito, impecable y brillante. Tranquilo, Bobby. Ya. Ahora guardarse su pesita. Ya, 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 ya. Bien, campeones. Y ahora se unen al equipo team, el lubricante multiuso, renovador de parachoques, anticorrosivo y la nueva cera team en fogo. A mitad de precio. Todos juntos forman el team ganador de Virginia. Llegó revista Medics. Una vez al mes un médico en su casa. Desde ahora usted y su familia cuentan con un médico que trabaja las 24 horas del día. Medics. La revista médica que informa, enseña y orienta sobre todos aquellos temas que usted necesita saber para velar por la salud de su familia. Medics. Un médico al alcance de su mano. Increíble, económica, real liquidación corona con ofertas a mitad, escuche bien, a mitad de precio. Blazer Dama de verano. Antes, 8.900. Ahora, 3.900. Bartalón Hombre Palmi. Antes, 4.200. Ahora, 1.990. Conjunto dos piezas en lindos colores. Antes, 9.900. Ahora, 4.900. Polera Hombre Algodón. Antes, 4.200. Ahora, 1.990. Venga, aproveche y compre con el crédito más inmediato de Chile. 10 y 24 meses sin pie. Todo, absolutamente todo rebajado en la Real Liquidación Corona. Aproveche los últimos días de la Real Liquidación Corona. Partió en DIN el Festival de Videos y Televisores con descuentos de hasta un 15%. No deje pasar esta gran oportunidad y aprovecha de más las super ofertas al costo en DIN. Creer y doy mucho, mucho más. En 1989, Kim Stewart impactó con Karate Warrior. Ahora, en 1990, llega Karate Warrior, parte 2. De oriente a occidente. Del ring a las calles. Las reglas para enfrentarse no existen. Y él aceptó pelear de esta forma, con su golpe mortal. Vea Karate Warrior, parte 2. El mejor exponente de las artes marciales hoy es un norteamericano. Prepárense a ver toda la acción de un filme espectacular. Karate Warrior, parte 2. Exclusivamente Cine Santa Lucía. Todo espectador. Para la un programa. Para la un programa. Todo espectador. Provención de investigación. Todos mostrava.